¿Qué es el proceso que sigo cuando diseño? Normalmente el proceso que sigo cuando diseño, depende, hay productos que a lo mejor ideas en las que dedico mucho tiempo al dibujo, dibujar en el ordenador también forma parte, pero a veces forma parte más, a veces más del desarrollo, pero a mí me gusta trabajar mucho sobre todo con maquetas porque me gusta verla, me interesa enseguida ver el tamaño de las cosas, el volumen, las proporciones. Incluso hay las mismas maquetas como puedes ver aquí, pues las hago incluso funcionales. El 97, que fue cuando la diseñé, estaba bastante enfrascado con el tema de, o sea, todos los estudios que había hecho por Henningsen en torno a la luz, ¿no? Así tenemos lo que es la fuente de luz, entonces se trata de colocar, como decir, una serie de elementos, o sea, se trata de que cuando el ojo ve, no vea la fuente de luz directamente, de tal manera que no le moleste. Pero en cambio tienes aquí, en la disco con los rayos de luz hacen así, chocan aquí, vuelven a salir, entonces es bastante interesante todo el juego de claroscuros y el juego de luces. O sea, yo creo que es importante que la lámpara sea muy bonita cuando está apagada, pero también que, bueno, optimizar al máximo el rendimiento de luz y que sea también bonita cuando está encendida. No queríamos que fuese una lámpara con aspecto quizás viejo, ¿no? Sino tenía que ser una lámpara realmente contemporánea, con una tecnología contemporánea. Ahí Marcel, junto con el departamento técnico y cuyo responsable es Daniel López, diseñó estas piecitas de plástico inyectado que hace que se meten aquí dentro, entran a presión, hace clic, y después también permite que el alambre entre aquí y queda sujeto. La cuestión es que esta lámpara se entrega al cliente totalmente desmontada en una caja y él mismo la monta, y es muy fácil de montar sin necesidad de ningún tornillo ni nada, ¿no? Incluso luego, cuando se tiene que limpiar, es muy fácil de montar, los cables, los discos, los puedes limpiar aparte y volverlos a pinchar. De hecho, cuando tenía que decidir los colores hicimos muchas pruebas de colores. Esta es una muy bonita, la turquesa. A mí personalmente me gusta bastante, me la puse en casa. Y siempre hemos mantenido el interior del disco blanco. Pero es muy bonito porque entonces, como igualmente los rayos de luces que, como digo yo, que inciden en la parte inferior, que es blanca, y luego chocan en la parte superior, que en este caso son mejores de colores, el resultado es muy bonito. Yo creo que Barcelona, no sé, se reagrupa en una serie de características, ¿no?, que la hace, en ese sentido, como calidad de vida, yo creo, bastante idona, tendrá sus efectos, ¿no?, como cualquier lugar, por supuesto. Yo tenía inquietud, ¿no?, y es verdad, o sea, no era, la ciudad me aportaba eso. Es lo típico, ¿sabes?, cuando salir, los museos, las fiestas, exposiciones, esto y lo otro. Pues yo me acuerdo cuando vine a estudiar y me vine con la moto, además, siempre tuve moto, bajando por calle Montaner, mirando hacia calle Montaner abajo y dije, por fin contaminación, ¡qué gusto! El deporte te da disciplina, te da constancia, ¿no?, y después te hace, bueno, cuando sales de entrenar, bueno, yo hago natación, pero otros hacen otra cosa, ¿no?, con la gente que se dedica así a un deporte, todos lo dicen. No, incluso, sinceramente, ya sé que a mí me ayudaba en momentos bajos, pues yo lo último que dejaba era seguir yendo a la piscina. Estamos aquí rompidos para explicar una explicación de una lámpara, ¿por qué has tenido la idea? Bueno, pues estaba un día así pensando que necesitamos una lámpara. ¡Ah, sí! Y dijimos, uy, ¿cómo la podemos hacer? ¿Eh? Y entonces, nada, empecé a poner, empecé a pinchar cosas, encimé una bola, empecé a pegar unos discos, puse una bombilla. ¿Y cómo lo haciste? ¿Qué, cómo la hice? No, como haciste los agujeritos. Ah, bueno, esta, bueno, esta lámpara no la hago yo, ¿eh?, no la fabrico yo. La hace Marce, ¿eh? Es la empresa que hace, la que la fabrica.